Tu amor llegó a mi interior, tu dulce voz me cautivó Tan bello fue el Emanuel, como a Samuel, murió a David Tu amor llegó a mi, llegó a mi corazón Tu amor transformó, transformó mi interior Pero tú sabes bien, que mi vida sin ti ya no tiene color Señor, que me amas con amor y eso es lo mejor Y rendirme a tus pies, te doy mi corazón Y todo lo que soy, yo llamo el sueño porque tú despieres Tu amor llegó a mi interior, tu dulce voz me cautivó Tan bello fue el Emanuel, como a Samuel, murió a David Tu amor llegó a mi, llegó a mi corazón Tu amor transformó, transformó mi interior Pero tú sabes bien, que mi vida sin ti ya no tiene color Que me amas con amor y eso es lo mejor Rendirme a mi, rendirme a tus pies, te doy mi corazón Todo lo que soy Todo lo que soy, todo lo que soy Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor, tú eres nuestro paraíso de amor Y de ti estamos enamorados por siempre y para siempre, papá, aleluya Pero tú sabes bien, Señor, que mi vida sin ti ya no tiene color Que me amas con amor y eso es lo mejor Rendirme a tus pies, te doy mi corazón y todo lo que soy Y todo lo que soy Aleluya Bendito la gloria Un hermoso tema, paraíso de amor Sabemos que Dios es nuestro paraíso de amor, amén Cuando venimos a él, dice la Biblia que Estábamos en el mundo perdidos y tal vez encontramos solución de cambiar nuestras vidas Pero cuando llegamos a los caminos de Dios, nuestras vidas Tal vez reímos, tenemos problemas Pero el mismo Dios que permite que estemos en las circunstancias Ese mismo Dios siempre es súper necesario para salir de las circunstancias y triunfar Es por eso que esta alabanza titulamos paraíso de amor Porque estando en él, tenemos un manjar y un paraíso de amor Donde tenemos acceso a reírnos y a estar en disfrute con Dios Vamos a cantar otro tema especial en este hermoso momento Y dice Cara a cara Aleluya Gloria a Dios Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Dios Contarte lo que vivimos Contarte lo que vivís todo Que sepas cuánto te extraño Los minutos de hace 100 años Cuando juntos no estamos Necesito estar conmigo ahora Y tenerte cara a cara Y tenerte cara a cara Y prenderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Y se me enamora el alma Amarte de silencio Y llorar sin decir nada Sentirme como un niño Y cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Ya no puedo esperar Ni un minuto más Señor te lo pedimos Necesito estar contigo Dios Contarte lo que he vivido Que sepas cuánto te extraño Los minutos de hace 100 años Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Y perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Y se me enamora el alma Amarte de silencio Y llorar sin decir nada Sentirme como un niño Y cuando tú me abrazas Y cuando tú me abrazas Y dice Sé que no voy a encontrar Un lugar mejor Y estando bajo tus alas Envuelto en tu amor Y aunque el viento Sobre fuerte Tu mano me sostiene Y me da fuerza a tu voz Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Y se me enamora el alma Y se me enamora el alma Amarte en silencio Y llorar sin decir nada Sentirme como un niño Y cuando tú me abrazas Y cuando tú me abrazas Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Y se me enamora el alma Y se me enamora el alma Y se me enamora el alma Y llorar sin decir nada Sentirme como un niño Y cuando tú me abrazas Y cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Y cuando tú me abrazas Señor Aleluya La presencia de Jehová Habita sobre aquellos que temen Y yo sé que el anhelo más grande Como cristianos Es ver cara a cara Nuestro Jesús Y por eso hoy proclamamos que Dice una palabra Que bienaventurado a aquellos Que aún no la conocieron en persona Pero aún creen en su presencia Y yo creo En la manifestación del Espíritu Santo Y por eso Que ya los imaginamos Tener cara a cara Nuestro Padre Celestial Creo que tenemos Otra alabanza por acá Ok Gloria a Dios Si todavía no ha compartido El enlace de nuestra transmisión Puede transmitirlo para Que se puedan unir más personas A este canal de bendición Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Esto es amor sublime Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Me di la media vuelta y dije Es algo inesperado para mí, que volví a nacer Porque las cosas de este mundo, son riquezas vacías Que van y pasarán Tu amor a mí me basta Contigo quiero compartir mi vida, siempre lo deseé La lluvia en que cae Su majestad es su excelencia que yo puedo resistir Y siento que siempre eres por dentro Que tú eres algo inesperado que tú tienes para mí Porque te amo y no sabes que casi nadie en este mundo Jamás me había enamorado como Dios Sin mí, tu amor nunca me dejará Tu amor nunca me dejará Jesús Aleluya El amor de Dios nunca nos dejará Siempre estará con nosotros, aleluya El amor nunca me dejará El amor nunca me dejará Dímame y apunta y diga Es algo inesperado para mí Que volví a nacer Porque las cosas de este mundo Porque las cosas de este mundo, son riquezas vacías Que van y pasarán Y pasará Tu amor a mí me basta Contigo quiero compartir mi vida, siempre lo deseé La lluvia en que cae Su majestad es excelencia que yo puedo resistir Es cierto Que siempre eres por dentro Que tú eres algo inesperado que tú tienes para mí Porque te amo y no sabes que casi nadie en este mundo Amas me olvidarás Y te amo y amas me olvidarás Con tu amor, childo No hablas en mí Tu amor nunca me dejará No, 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 no Tu amor nunca me dejará Jesús Ese amor nunca, nunca, nunca Nos dejará Aleluya